Hola a todos y todes, mi nombre es Diana Gómez y estoy acompañando a Daniel Suárez y otros compañeros de los equipos de las didácticas específicas de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras en la organización de estas jornadas y también en la coordinación de la Disco. Quería agradecerle a mis compañeros de Didáctica Especial de Natología, Didáctica Especial de Letras, Historia, Geografía, Artes, Filosofía, las compañeras de Didáctica General, de Residencia, por acompañarnos en esta tarea. Y queremos agradecerles a todos y todes por estar acá hoy en este día tan especial para la lucha de los trabajadores docentes de la Universidad Pública y justamente este espacio nos reúne para reflexionar cómo el proceso de desprestigio que viene sufriendo la educación, la educación en general, la formación docente en particular, cómo nos ha interpelado de distintos modos y ha generado luchas de resistencia afirmativa por parte de las diferentes comunidades educativas. Nos parece significativo que el día de hoy nos encuentre con un paro. Justamente el año pasado suspendimos las jornadas para acompañar la marcha que hubo, la marcha universitaria del Congreso de la Nación que hubo por un presupuesto universitario. Así que es muy significativo que hoy también nos encuentre en una jornada de lucha. Y es relevante también señalar que estas jornadas están pensadas desde el IFOC no solamente como una actividad académica, sino también como un acto o actos de resistencia afirmativa y activa. Nos enorgullece mucho la presencia de nuestros invitados e invitadas, así que vamos a presentar a Adriana Migros, doctora en Pedagogía, institutada nacional, directora de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Agustina Duris Bravo, profesora de Enseñanza Media Superior en Física, doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales, actualmente dirige el Instituto de Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Naturales y Matemáticas, Mariano Romano, presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín B. González y referente de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, Angélica Graciano, maestra y secretaria de Educación Estadística, Sandra Ramal, secretaria de Gremial de Educación Superior de Suterra. Desde el IFOC queremos agradecer especialmente al comité, a la comisión, perdón, directiva del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal por la coorganización de esta mesa. Este es un colectivo que nuclea a los 21 profesorados, institutos de profesorados de Capital Federal y para nosotros es un augurio este encuentro entre el CEGE y la Facultad de Filosofía y Letras a través del IFOC porque nos permite empezar a pensar articulaciones y acciones conjuntas para poder dirigirnos hacia la construcción de nuevas ideas y caminos institucionales que nos permitan enriquecernos mutuamente y también desarrollar y recrear la enseñanza y la investigación a la formación de profesores. En fin, para crear nuevos colectivos. Así que está aquí presente Estela Fernández, que es presidenta, actual presidenta del CESGE y rectora del Instituto de Educación Superior, Omejusto, y también Gabriela Ortega, que es la vicepresidenta del CESGE y rectora del Instituto Superior de Profesorados Araiguestón, que va a coordinar esta mesa. Así que le paso la palabra a mi compañera, a mi coéquiper. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Retomando las palabras de Diana, y para no quitar tiempo a nuestros expositores, simplemente quería agradecer, agradecer a todos ustedes que estén hoy aquí para poder formar parte, como decía Diana, de este colectivo. Agradecer a Diana y a Daniel que convocaron al CESGE, que nos convocaron para poder pensar juntos y para poder organizar esta actividad que es sumamente significativa para todos nosotros. Al AIFO, por propiciar estas jornadas de intercambio y debate entre profesores, estudiantes, graduados de instituciones educativas y de instituciones que se dedican a la formación docente. Y tal como el programa de las jornadas lo explica, el propósito nos parece fundamental, el propósito de tornar visible lo que se hace en nuestras instituciones. Las acciones que se llevan adelante en nuestras instituciones para generar trayectos, experiencias, poner en valor, poder visibilizar, como decíamos antes, aquellas cuestiones que son sumamente importantes y que se llevan adelante a veces en un modo silencioso, para poder investigar, para poder seguir construyendo conocimiento y también para vincularnos entre las instituciones y con los distintos actores del sistema educativo y todos aquellos que trabajamos para la educación. Pero fundamentalmente, nos parecen fundamentales estos espacios para focalizarnos en poner el eje de la discusión, de todo lo que se lleva adelante, las problemáticas que nos atraviesan y que nos obligan a repensarnos diariamente y descubrir la potencia que desarrollamos cuando nos unimos, cuando pensamos juntos y cuando recorremos juntos el camino de la defensa poder por la educación pública. Siempre fue así, siempre hemos buscado unirnos, sabemos los educadores que no podemos trabajar en soledad y que todo adquiere otro valor cuando trabajamos con otros. Pero fundamentalmente, esto lo hemos sentido mucho más, desde el 22 de noviembre del 2017, cuando una mañana nos despertamos y nos enteramos por los medios que el gobierno de la ciudad estaba lanzando una intención de subsumir, así decía el proyecto de ley, a las 29 instituciones de formación docente de la ciudad bajo la creación de la UNICADA y de esa manera dejar bajo su órbita y destruir las 29 instituciones, muchas de las cuales por más de 100 años que venían trabajando en la construcción, la defensa y la formación de los futuros docentes. Y con esto, no solamente se destruían las instituciones alegremente, sino que también el proyecto apuntaba o apunta a destruir las trayectorias, las historias, las experiencias, los proyectos, las especificidades, las autonomías, los gobiernos institucionales y los sueños, los sueños de cada una de las instituciones. Desde ese momento, nuestra vida cambió, la vida de cada uno de los que vivimos y habitamos las instituciones cambió y llevamos prácticamente un año y medio en esta lucha entre otras. Nos hemos visto obligados a desarrollar acciones que jamás hubiéramos imaginado. Descubrimos una fuerza y una potencia que no sabíamos que teníamos, la posibilidad del trabajo colectivo al interior de nuestras casas de estudio, pero también con otros. Desarrollamos la potencia de una lucha que solo es posible en unidad y en comunión con muchos y muchas otras. Nos hemos visto obligados a llevar adelante el trabajo y a buscar permanentemente otros colectivos, otras instituciones, a fortalecer vínculos y puentes con otras instituciones. Puentes que en muchos casos ya habían iniciado, pero que realmente se enriquecieron, se fortalecieron y fuimos tejiendo un montón de otras tramas. Ese trabajo conjunto y mancomunado fue lo que nos llegó adelante y que nos permitió llevar adelante esta lucha. La lucha que tiene que ver con la formación docente, con cada una de las instituciones, pero fundamentalmente con la idea de la educación pública como un derecho y no como un bien de consumo. Hoy, el CEGE, el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, del que formamos parte con enorme orgullo, agradece públicamente. Les agradece a todos ustedes, agradece que estén acá, agradece a esta casa de estudios que nos ha... que ha sido solidaria con toda nuestra lucha desde el primer día, con que nos ha acompañado en cada acción y en cada movilización. A la Universidad de Buenos Aires, que ha trabajado mucho con nosotros, de la cual muchos de nosotros también somos graduados y docentes. Y fundamentalmente queremos resaltar lo importante de esta lucha, de este acompañamiento, de este trabajo conjunto, de la conformación y la producción de nuevos proyectos que llevamos adelante día a día y que seguramente van a ser muchos a partir de hoy y por poder sostener juntos la bandera de la lucha. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Primerísimo, voy a agradecer mucho la invitación a la nueva AIFOD, que celebró su existencia, empresa superpotente y modélica, y auguro un gran trabajo a futuro y espero que, junto con la Cefiá, que y otras unidades similares a otras facultades de la U, en particular en la figura de Dani Suárez, que fue quien me contactó, pero en toda la organización, de la cual tengo colegas y amigas. También a Graciela, que es la que pone la casa, la huéspeda, pone, como digo yo, mi filo Juan Natal, al que me gusta volver mucho, no vengo tan seguido como quisiera, pero me gusta venir, y bueno, y a todas las compañeras maderistas, que son un lujo, para el charla sobre estas cosas. Lo segundo que voy a decir es un poco ecléctico, y un poco, se habrán perdonado, voy a usar una metáfora científica, para cumplir con el estereotipo del científico loco, me voy a multiplicar por cero, cuando termine mi charla, me van a ver furtivamente, yendo hacia atrás, agarrando mi cartera, y saliendo con el problema. Lo que yo querría hacer, o creería que voy a hacer, y espero no afrodarlos tanto, lo llamaría de academia política, y de política académica. Posicionándonos, obviamente, en lo político de la educación, en la formación de profesorado, pero ahora en un nivel mucho más aterrizado, en general, en el acto político de educar, y en el recuento político de formar profesores, en este contexto hoy, sino, particularmente, en la formación de profesorado, en nuestro contexto argentino, y en el conocimiento de profesorado de ciencias naturales, que es el que yo me compito. Este lugar, Cefiac, del que se habló cuando se me presentó, es un instituto de investigaciones, en didáctica de ciencias naturales y formales, pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y hace más de 25 años, hacemos investigación e innovación en estos temas, y además, estamos vinculados a la CSPEMS, a la Comisión de Carrera de Profesorados, que controla a los profesores de ciencias, y a las ciencias respectivos, que hay allá en los actos. Bueno, tras muchos años de reflexión y pensamiento, y con la suerte añadida, de poder tener contactos internacionales, gente que me quiere y me banca, y que me ha llevado por acá y por allá, y me ha enseñado mucho, lo que quisiera situar, son como dos cuestiones fundamentales, breves. La primera, ¿qué es esto de formar profesores en Argentina, en diferencia del resto del mundo mundial? Parecido ligeramente a América Latina, pero diferente al resto del planeta. Y segundo, ¿qué es esto de formar profesores en naturales? Lo primero, probablemente lo conozca la mayoría de audiencia, pero es sano decirlo para los estudiantes jóvenes que están aquí atrás, para las estudiantes jóvenes que están aquí atrás. Tiene que ver con que la carrera de formación de profesores es única en el mundo, aquí en América Latina. Es una reliquia, un fósil, que solo existe ya prácticamente en América Latina. En el resto del planeta, probablemente algunos de ustedes no lo saben, los profesores y profesores de secundario se forman en carreras disciplinares, curas, son filósofas, historiadoras, físicas o matemáticas, y después hacen un barniz pedagógico que puede ser más o menos profundo, según el país, la intención y la política. Esto es mantener una carrera en la cual la estudiante entra ya con la voluntad de ser profesora desde el inicio. Solo queda en América Latina, incluso un par de países europeos famosos, como la idea de Bildung, que son Suecia y Alemania, que tienen esto, desde siempre están resignándolo debido a la alta presión del espacio europeo de educación superior que ha homologado la formación de profesores. Entonces lo primero es que esto sí existe, a pesar de que es un fósil, tiene su razón de ser y hay que defenderlo. Y tiene sus grandes valores, tiene el valor de que conecta con la pedagogía franco-alemana, que fue la que nos fundó, la constitutiva del país, de posibilidad de un montón de componentes más, pero hay algo de fundacional que en el resto trae a la segunda mitad del siglo XIX que es importante observar, y ahí me sumo a tu discurso sobre la defensa de las 29 instituciones que van a ser subsumidas. Sí, 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 sí. Exactamente. Una subsunción obliterativa, diría David O'Souvel. Entonces, recordar esto, que en lo concreto, la existencia de este fósil lleva a cosas tangibles como que América Latina es una potencia mundial en una línea de investigación en didáctica de las ciencias, que es la de contribución en epistemología e historia a la didáctica de las ciencias. Esto es lo que hacemos Ana y yo. Y vimos con sorpresa que esto se cultiva aquí en América Latina con mucha potencia y tiene todo que ver con lo que acabo de decir, con la historia de estas instituciones de formación que tuvieron grandes profesores de epistemología e historia y siempre había formación de epistemología e historia en las carreras de profesora de ciencias latinas. Sí, va a estar en un lugar a don Gregorio Primovsky como no, depende de más, no tenemos. En segundo lugar, y allá y aquí ya separándose un poquito del resto de América Latina, la doble institucionalidad, la coexistencia de los dos sistemas que históricamente es tratado de limar y de solventar de maneras más o menos terminales que enriquece y complejiza. Enriquece y complejiza porque encontramos en el sistema superior no universitario una larga saga, una tradición muy larga de lo que se llama escuela humanista, de formación humanista de primera calidad en historia, en lengua, en letras, en geografía, en lenguas muertas, en cultura general que tenían como arte de ciencias importante y más o menos todas las instituciones de formación de profesorados no universitarias de la ciudad mantienen esta impronta. Sus grandes palacios donde están situados, sus grandes laboratorios, sus colecciones, material didáctico, primisionalidad, histórico, museológico, etc. Entonces, estas dos ideas son las que querría sostener esta primera parte que tenemos una cosa única en el mundo que queremos formar profesores y lo formamos a diferencia de nuestro planeta que quiere formar otra cosa y después se acuerda que necesitan profesores y le dan una salida en un quiz y que acá en Argentina se forman en instituciones bastante extrañas porque uno podría decir que también en Venezuela y en Colombia existen las instituciones normalistas todavía no han terminado a desaparecer a pesar del embate universitario pero son de grado inferior a la institución superior. Aquí hay la completa simetría y homología entre los dos subsistemas superiores que es más que bienvenida de las escuchas. Por un lado, cuando miramos el sistema universitario tenemos toda esta riqueza y por otro lado cuando miramos la universidad tenemos la sorpresa de que las universidades que dicen que están para otra cosa forman profesores y forman muchos profesores. Probablemente la UBA no sea de las que más forman pero hay universidades del interior del país donde el grueso de los profesores de la provincia se forman en la universidad. Algunas, como la Universidad Nacional de Catamarca, de hecho, fueron escuelas argentinas primero después de venir a las universidades pedagógicas y por último universidades generales. La que traje esto es el contrario a los grandes monstruos antiguos que toleran la formación de profesorado un poco secundariamente tragando saliva. Entonces, la primera cuestión es esta del rescate de formar profesorado en este tipo de instituciones. Y acá, para usar bien el tiempo quiero ser muy concreto. Voy a poner un ejemplo autobiográfico y doloroso reciente. doloroso es el macrismo. Lo que pasó fue simpático en todo caso. Estábamos contando una actividad didáctica que me enseñaron a mi grupo que estaba en la que no me dejé mentir que tiene que ver con esto que yo llamo una enseñanza de la ciencia humanista. Y una enseñanza química pura y dura de la más fea de la más siniestra de esa que llevó a muchos de ustedes a no querer más la química nunca jamás. A través de una exposición de arte que se llama Azul de Prusia que es de un muchacho mexicano de viejo judío que se llama Yaya Exclusiva. O sea, la exposición estuvo primero en la UNAM y después estuvo dando vueltas por el mundo. O sea, puede ser bastante inquietante porque son cuadros de enorme belleza estética pintados sobre fotos originales de campos de concentración nazis con el famoso Azul de Prusia o Azul de Berlín que es un color bellísimo, más o menos se parece a la camisa de Dani un poquito más subido o a la bufanda de Ana. Ese color es muy bello de hecho es muy demandada pintura y es caro y es el no y etc. La conexión entre el Azul de Prusia y el nazismo es el Ciclón P el gas mortífero usado por los nazis para exterminar a 100 millones de personas. El Ciclón P es un derivado del ácido prúsico y cuando se combustiona totalmente dejan las paredes hollín de color azul de Prusia. O sea, que lo monstruoso es que uno entra a esos campos a Treblinka o a Blanche y las paredes tienen un color bellísimo. Ahí es donde murió un montón de gente y están los zapatos todavía acumulados y las fotos del horror el color es una belleza absente. Pero este hombre usa eso para una puñalada atrapera por un golpe muy bajo y uno llora realmente yo estuve la suerte de ver la exposición en vivo y en directo en México realmente lloras con una mezcla de sentimientos extremos mundos que es la profunda belleza de los cuadros y el horror que ha tratado ahí. Entonces, todo este largo película es para explicar un poco qué hago qué locuras hacemos ahí en el Cefi tenía que ver con hablar qué tipo de profesora me estoy imaginando. Entonces yo dije que es una profesora que va a los museos y yo dije con un tonito así como completa la frase las profesoras no van a los museos no era mi intención y ahí dice bueno, pero hay profesoras que sí van a los museos me contó sí, pero no es lo que quise decir lo que quise decir es profesoras que van a los museos llevados por la institución o sea, en las carreras de formación de profesora de ciencias naturales que los profesores y profesoras llevemos a nuestros estudiantes a los museos a los teatros de ópera y a otros lugares no sólo por esta cuestión de cultura general el background y las relaciones cruzadas sino realmente para ver ahí la disciplina nuestra de ciencias naturales en esos y aprovechar ese espacio único de educación pública gratuita de calidad para hacer cosas que probablemente muchos de los matriculados en esos lugares no harían de por sí por barreras diversas no principalmente la monetaria dado que mucho el circuito cultural argentino es gratuito sino un montón más de portapisas entonces un poco esta es la estética que quería presentar la primera mitad la segunda mitad breve tiene que ver con qué tiene de político las ciencias naturales qué tiene de político formado profesorado de ciencias naturales bueno creo que lo que tiene de político es moverse de los papers moverse de la galemia moverse de las verdades moverse de de la ciencia cuadrada demostrativa y de los programas de televisión que tienen científicos calvos de gafas sortivas que muestran al mundo cuán mediocre somos y cuán brillantes son ellos vale decir de nuevo recordar esto que yo llamo enseñanza humanista de las ciencias naturales las ciencias naturales bajadas de su pedestal y puestas como una contribución más al servicio de formación de personas de personas emancipadas autónomas críticas solidarias participativas ojo al piojadas como digo yo a la situación actual algunos algunas creen que ese tipo de enfoque de las clases de ciencias naturales en la formación de profesorado en nuestro procedimiento es una pérdida distrae el contenido puro ay entonces vas a dejar de dar metaflombito de sodio porque vas a hablar del moniceto creo que no creo que esto refuerza cohesiona es larga masa de una buena formación de profesorado y además es junto al contenido puro y duro no estoy hablando de una hipotética unidad cero que es la ciencia con que se come como decimos en mi grupo y después arrancar con el contenido puro y duro estoy hablando en cada momento que estamos pensando en los contenidos de ciencias con esta mirada triple de la didáctica la epistemología y la historia mirarlo con esta mirada política profundamente política que es ser científico científico hoy de ciencias naturales sociales y termales de todo el ámbito de ciencias humano posicionándose en cuestiones como ciencia para quién para qué dónde cómo desde dónde desde cuándo y ahí ahí también puedo completar algún par de ejemplos ya para terminar desde saber con cierta sorna que la vida y la muerte de los científicos naturales y a los sociales está llegando también depende de un argentino de un tal hirsch que es un físico argentino que migró a Estados Unidos inventó el h number el número h el índice h con el cual se hace cienciometría era más dura y se rige la vida y la muerte los destinos académicos de muchas jóvenes argentinas que hacen ciencias naturales o sea algo que fue propuesto en un campo científico que es la cienciometría que tiene que ver con estudiar las rutas de citación la forma que los científicos se leen a su mismas entre ellas y se citan etc queda desvirtuado para retirarnos de un lugar de poder y de incomodidad que es evaluar a pares con honestidad y con humanidad y intersealizarlos en una máquina o como dijo desafortunadamente un profesor de la Torre Nueva Facultad en una secretaria dijo esto lo puede hacer una secretaria imagínense mi cara ante esa firmación entonces tenemos este tipo de cuestiones epistemológicas que tienen todo que ver con la foto de la ujera negra de la semana pasada o la fuga de cerebro del condicero entonces tramar estas redes y ver estas conexiones que es complejo exige investigar y inahogar y planificar decidir con huevos con varios es lo que yo aviso de haría como un planteamiento político planteamiento político que es para todos los gobiernos pero es especialmente necesario en este contexto de horror venía charlando con un colega hoy nos bajamos junto de colectivo y íbamos a hacer el gigantesco cabellón 2 de exactas y yo le decía y él acordaba no es lo peor la falta de presupuesto falta de presupuesto tuvimos toda la vida los que transitamos el sistema más o menos desde los años 80 y muchos hasta hoy los que transitamos desde los años 80 hasta hoy hemos hecho ciencia para la vida estos 12 años en el terreno de magia son únicos en la historia y probablemente no se repitan pronto lo que sí cambió brutamente respecto a los gobiernos anteriores es la ilusión los sueños las ganas el futuro hay un discurso de mediocridad absoluta y total de desprecio absoluto y total por la producción académica por la perpetuación de esas disciplinas a través de los discípulos las disciplinas no están hechas solo para investigar en filo 1 están hechas para disipular a discípulos vienen de discípulos a disciplina así que solo existe en tanto que haya estudiantes y por tanto la formación de profesorado es lo más importante del mantenimiento de las ciencias como tales de cualquier disciplina humana y esto es lo que está interpelado y está destruido está subsumido y todos los adjetivos o participos pasados que quieran poner y que no salen entonces la propuesta humilde minutos antes si me acaben era esta posicionar este estilo de aterrizar la idea de lo político en la educación en lo concreto del diario como hago en mi práctica diaria cada día esta cuestión de creerme de que somos políticos estamos haciendo política y con política enfrentaremos este mamarracho ridículo que tenemos con esa gente muchísimas gracias a todos y lo que está bien Gracias por ver el video.